Bueno Are you ready? No A ver como suena esta Si No Soy la gente Me señala Ahí va el loco de la cuadra Yo me río Porque sé Que algo loco estoy Voy Caminando de mañanas Por veledas onduladas Colocando en un suspiro lo que fue Una larga noche La sonrisa derrochando Todo el amor Y un recuerdo ya difuso De tu boca Trajo el viento entre tantos Pensamientos La distancia que nunca Nos ayudó Si la lluvia Si la lluvia No se para Yo me mojo Aunque me digas Chavo no estas re loco Yo diré Si quiero andar Loco, loco Loco un poco mas que ayer Loco, loco Si quiero andar Y las gotas que golpean esta noche la persiana No es lo mismo porque ya no me desnuda tu mirada La tormenta La tormenta festejaba La tormenta festejaba Nuestra reunión No es lo mismo Pero si la lluvia Si la lluvia no se para Yo me mojo Aunque me digas Si la lluvia no se para Pero si la lluvia no se para Loco, loco, me sufro algo Loco, loco, me sufro algo Loco, un poco más que siempre Un poco más Y loco, loco, loco Un poquito más como siempre Y yo solo cantar Loco, 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 me sufro algo Loco, loco, me sufro algo Loco, 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 me sufro algo Loco, loco, me sufro algo Un poco más que ayer Loco, loco, así loco Así quiero andar Así quiero andar Loco, loco Loco, un poco más que ayer Loco, loco Así quiero andar Loco, loco Loco, un poco más que ayer Loco, loco Así quiero andar Bueno, gracias. Un aplauso para hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguien quiere pedir una canción? ¿Alguien tiene ganas de tocar una canción? No, 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 no. ¿Al? 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 ¡No! Esos llamas gang, ya han aparecido esto, a ver... ¡Bien! Quizás, quizás, te ves un día Quizás, 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 no hay otra salida Quizás, quizás, solo quizás Es que me gusta, me gusta Me gusta tanto, tanto como a vos Dicen que tanta parábana en la puerta Dicen que tanto fumando Pensamos que no podés parar Solo porque elegimos la libertad ¿Por qué, por qué? Vos no mirás y me juzgás ¿Por qué, por qué? Yo solo quiero cultivar ¿Por qué? 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 Me gusta, me gusta Me gusta tanto, tanto como a vos Quizás, 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 te ves un día Quizás, 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 no hay otra salida Quizás, 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 solo quizás, te ves un día Es que me gusta, me gusta Me gusta tanto, tanto como a vos Es que me gusta, me gusta ¡Para, para, para! ¡Para, 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 para! Y salgo, salgo caminando de casa Y salgo, salgo sin pensar en nada El viaje a verlo no fue distinto nada Solo fue una escapada Para verme, siento una molestia Direto y hacia izquierdo No puedo parar a pensar Ya no quiero ni mirar Solo quiero volver a avanzar Ya me está así, no sé qué, ni una vez Pero que no pase más La bolsa de basura, no sé qué Senti a pasear la bolsa Senti a pasear Senti a pasear la bolsa Senti a pasear Voy llegando, voy llegando a la esquina Y el chispiro se ríe Yo sé que de momento a la gente Sé que no ha sucedido solo en mi mente De repente siento una molestia Directo al mirazo izquierdo No puedo parar a pensar Ya no quiero ni mirar No 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 no哨 No 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 sé No quiero mojar No puedoản uh No quiero ganar No puede ser Respecto a tu La bolsa de basura Que no puedo dejar No quiero ganar No quiero ganar N.. Senti a pasear la bolsa Senti a pasear Senti a pasear la bolsa Senti a pasear El cabello de la sur Atalera ve la sur El cabello de la sur El cabello de la sur ¡Gracias! 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 ¡Está aquí llegado Keystone! Y ahora sí, les llaman la zapada para todos. Esto es la última NSK para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¿Se fue el Mati? Sí, se fue el Mar del Salvo. ¡Dale Mati! ¿Quiere tocar una mano o no? ¡Gracias! ¡Dedicada para él! Quizás por última vez. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Nos vemos la próxima! Esto no para, esto sigue. Yo pensé que se lo habían estudiado Mandamos las partituras desde muy lejos Yo pensé que no se lo sabía Pero me pareciera que no Quizás por última vez El ambiente estatal de a dónde se puede oler En el barrio los chupas hacen al centro boxilas Si rupes en el barcillón se hace más difícil cada vez Se animAPVITIN PIERDE EN LA TELE !!! Y en mi campo yo se vivo para bajar Ya no me quieres dejar y sin el sello Me vas a levantar Bueno, 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 bueno Quizá por última vez Quizá por última Quizá por última vez Quizá por última Es tropezón, es tropezón y no es caída Caminando siempre por el filo de los días Y noqueando un cuerpo en medio de tanto revuelo Una montaña rusa Si enciendo un emprano Si subo para bajar Ya no me quiero estrellar Y sin el trecho Quizá por última vez Quizá por última vez Quizá por última ¡Muchas gracias! Esto es S.K. Music y suena así ¡Dale! 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 ¡Dale la segunda dale 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 cortilo bueno de acá por ahí está el cello en un momento no sé si estará sosita no te fuiste hermano gracias por esa vez este tema habla de cello que grabamos en esa casa de Genda Lleves salud y Un día decidí escapar Irme lejos de la gran ciudad Con un objetivo de seguir Con una misión por cumplir Empezando a convivir Con amigos el camino me pasó Empezando a encontrar Lo que vine a buscar A la calle de Sané Tengo cuatro paredes Eso es una prisión Las paredes ya empiezan a tocar El ritmo se empieza a entregar No estoy mal Con un ritmo de correr Quizá ya no puedo parar Empezó a trobar En la casa de Sané Y escapando de la gran ciudad Y otro hacia la casa voy Escapando de mi sociedad Y escapando de la gran ciudad I otro hacia la casa voy Escapando de tu sociedad Escapando de tu sociedad Hable en la explicación ¿Corre, controre, control, 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 control Put 차 webpageская y황 aqui El mismo fuego tir 41 ¿Por favor? ¿Por favor an Vous le dupes. Eso? Mas de bien ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta que ahora el 2x1 Fernet Sigue, el 2x1 Fernet sigue Síganlo teniendo en cuenta Nunca se fue me parece Bueno, vamos a tocar Vamos a seguir tocando, ¿quién tiene ganas de tocar? Síguelo ya, ¿cómo estamos con los tiempos? ¿Alguien? ¿Alguien con ganas? ¿Qué? Ah, no Pero salieron los temas Un tema de papo Un tema de papo ¡Gracias, Maxi! Mirá, ¿dónde? ¿Querés todo? ¿Torno? Sí, por cierto A ver, ¡Juan! ¿Es tú, Darman? ¿Ketsu? ¿Sí o no? Sí, perfecto Sí, gracias ¿Una probada? ¿Cerrezo? 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 Bueno, vamos a terminar primero ¿Puedes seguir lo que hay? Sí, en la bolsa ¿Dónde vas a hablar? 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 Los dos pegados, ese y lo que hay. Una mujer, una mujer atrás. Una mujer atrás, un pillo empañado. Pero no, no quiero no hablar de ciertas cosas. Pero no, no quiero no hablar de ciertas cosas. Pero no, no quiero no hablar de ciertas cosas. Pero no, no quiero no hablar de ciertas cosas. 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que sigan las zapadas! ¡Vamos a un! ¡Otra! ¡Qué fruta noble! ¡Qué fruta noble! ¡Qué fruta noble!